Claudio Morera, el partido contra el Celta B, ¿qué opinión tienes de ese partido? Bueno, creo que este equipo, el Celta ha sido superior a nosotros. El Celta de entrada tiene dos o tres oportunidades, mantenemos un poco el tipo y cuando ya empezamos haciendo tiempo pues nos meten entre goles en diez minutos, nueve minutos. Y ahí creo que, bueno, lo quieres que te diga, ahí ya se nos va todo y uno lo cole, un jugador sale del campo de ellos y entra como San Pedro con su casa, entonces eso casi nos mata, pero luego lo que sí salgo contento es que perdiendo 3-0 el equipo no se encogió de brazos, sino metimos el 3-1 y la verdad es que tuvimos una oportunidad más, una o dos para poder meter el 3-2, pero creo que el resultado a lo mejor es muy abultado, pero que el Celta fue justo vencer.